Al campo contribuye a la Agenda 2030 y lo hace desde su estrategia, promoviendo un consumo responsable de forma general y en particular una alimentación saludable, preservando la biodiversidad, promoviendo la economía circular y luchando contra el cambio climático. En 2010 publicamos por primera vez nuestra huella de carbono. Desde entonces hemos reducido un 80% las emisiones de CO2 en el SCOP 1, gases refrigerantes, y el 100% en el SCOP 2, ya que toda la energía que consumimos procede de fuentes sostenibles. En el ámbito de la economía circular actualmente tenemos 35 centros que son residuo cero, es decir, ningún residuo va a vertedero, y un 88% de tasa de valorización, solo el 12% de los residuos que genera la actividad va a vertedero. Además, luchamos contra el desperdicio alimentario, estamos trabajando en mejorar todos nuestros procesos internos, hemos formado y sensibilizado a todos nuestros grupos de interés y en particular a nuestros colaboradores. Hemos establecido un partenariado con Too Good To Go para evitar que aquellos alimentos que están próximos a su fecha de caducidad formen parte del desperdicio alimentario. Y hemos dado un paso más, todos aquellos alimentos que son actos para el consumo y no para la venta, son donados a banco de alimentos. La Fundación Alcampo, además, ha cofinanciado un camión refrigerado para poder donar los alimentos frescos y garantizar la cadena de frío durante todo el trayecto. Alcampo comercializa más de 50.000 productos, y de ellos más de 18.000 son alimentos frescos, alimentos frescos que nos suministran 1.400 proveedores locales. De esta forma promovemos la buena alimentación, alimentos frescos que forman parte de la base de la pirámide nutricional y lo hacemos promoviendo el desarrollo económico del lugar donde desarrollamos nuestra actividad y, por supuesto, reduciendo las emisiones de CO2 a los circuitos cortos de transporte. En aras de avanzar en esta buena alimentación y en la innovación, hemos desarrollado un pack de huevos de la marca de Alcampo Producción Controlada con tecnología blockchain. Esta tecnología permite al consumidor conocer la localización de la granja, la edad de las gallinas y la alimentación de las mismas. Junto con agricultores y ganaderos y con los institutos de desarrollo agrario de las diferentes comunidades autónomas, hemos recuperado especies animales y vegetales tradicionales y autóctonas de cada territorio. Me gustaría destacar el trabajo que hemos realizado con el IMIDRA, el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Agrario, en la recuperación de especies de tomates tradicionales, gordo, antiguo, patones, especies que recuperan los olores, los sabores de antaño. Un verdadero homenaje a nuestros abuelos y un gran legado para nuestros hijos. Además, queremos llegar a los más pequeños y junto con Comansi hemos desarrollado un juego. Un juego que ha sido co-creado con especialistas en nutrición. Juego como como el secreto de la pirámide. Con ello queremos promover los buenos hábitos de alimentación a los más pequeños. Este juguete ha resultado finalista de los premios que organiza la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes en la categoría de Mejor Juguete para un Mundo Mejor. En el campo apostamos con fuerza y convicción para que nuestro desarrollo sea económicamente eficaz, socialmente justo y medioambientalmente respetuoso, contribuyendo con ello a las metas que hacen posible la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Gracias por ver el video.